Buenos días, bienvenidos a la conferencia de modelando con resinas y fibra nuestro invitado para esta conferencia es Maciel Barreto, él es un reconocido modder de Brasil ha ganado muchas competencias a lo que refiere a competiciones de modding es el máximo expositor de Brasil, ha participado todos los años en las Campus Party este año presentó su proyecto que se llama Joker, que es el mod que pueden ver allá del payaso de Batman de hecho es uno de los mods más impresionantes que se han mostrado a la fecha y el señor Maciel tiene una experticia en el manejo de resinas, fibra de vidrio y este tipo de elementos en la noche del día de hoy a las 10 vamos a tener un pequeño taller donde él va a mostrar en vivo la utilización de estos materiales, entonces vamos a darle paso a Maciel, por favor también preséntate Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes en Colombia, no hablo muy bien español soy un señor, por eso que llamaste la nueva persona para mi arrodar, a traducir fui campeón mundial en la categoría de case mode en la Cule Master y es un placer ser parte de este proyecto y pasar algunas dicas de cómo construir y trabajar con la fibra de vidrio iré hablar en portugués y mi amigo irá hablar en español para ustedes no sé si les parece que sea necesaria la traducción lograr entenderla a Maciel si usted habla devagar todo el mundo entiende tranquilo, tranquilo no, voy a hablar en portugués 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 bueno, voy a mostrar todo el proceso de cómo es hecho un case mode utilizando materiales ¿puedes? voy a mostrar todo el proceso de cómo se utilizan los materiales como la fibra de vidrio la masa de modelar y los materiales para hacer todo este proceso como se utiliza la fibra de vidrio y cómo se realiza todo el proceso para modelar antes iré presentar algunos de los proyectos que yo hice durante toda mi vida va a presentar los proyectos que he realizado durante toda la vida este fue el primer proyecto de mi vida este fue el primer proyecto que hizo Maciel lo presenté en la Campus Party en 2008 lo presenté en la Campus Party en 2008 y donde gané dos premios con él se ganó dos premios con ese ese fue el Morpheus en el cual participei de un campeonato mundial donde gané también con ese también ganó un concurso con Morpheus dos premios dos premios dos premios dos premios este fue el Quatos fue un un computador que dio mucho trabajo para hacer porque tenía muchas piezas de fibra y muchos detalles este dio mucho trabajo para realizarlo tiene muchísimas piezas de fibra de vidrio y muchos detalles demoré unos cuatro meses él es totalmente totalmente hecho de fibra de vidrio cuatro meses en realizarlo y completamente hecho en fibra de vidrio creo que ese es el proyecto mi último case fue este que yo apresentei en la Campus Party es del tema Joker de Batman Arkham City quien juega sabe este es el Joker que es muy gracioso, muy bueno y ahora voy a mostrar los principales materiales para que usted pueda hacer un case mod en este estilo y voy a mostrar los materiales principales que se utilizan para hacer un mod en este estilo este estilo es llamado Scratch Building que es un estilo en el cual usted puede hacer cualquier tipo de figura que su imaginación permitir con este estilo ustedes pueden realizar cualquier figura que la imaginación les diga un herói, una nave espacial, un carro ahí puede ser cualquier cosa pueden hacer cualquier cosa una nave espacial, un carro, lo que quieran uno de los itens que usted tiene que tener es el silicón lo primero es el silicón porque es el silicón que usted va a hacer la forma para poder utilizar la fibra de vidrio que es para crear la forma de la fibra de vidrio también tiene que utilizar el clay que es, en verdad, una argila sintética que, en verdad, nunca seca esto es una arcilla que se utiliza que siempre permanece húmeda con esto, usted puede aproveitarla varias veces porque usted va a necesitar de hacer varios tipos de forma a través de esta masa entonces, con un solo bloque, como no se seca la puede utilizar muchísimas veces la puede reutilizar para cualquier proyecto el aerosil, en verdad, este pó, que es llamado aerosil sirve para engrossar la resina porque la resina viene muy líquida el aerosil es un polvo se utiliza para hacer más espesa la resina que viene muy líquida entonces el aerosil se utiliza para espesar las resinas y, a veces, hay una necesidad muy grande de utilizar el aerosil porque, como es muy líquido él acaba se concentrando en algunas partes y en otras no como, toca utilizar recipientes grandes porque, como es muy líquida termina concentrándose en algunas partes del recipiente y en otras no entonces, para que quede homogénea este es un solvente llamado Delimonede que tiene, en verdad, la función en la hora de modelar con clay él va dar un acabamiento se va poder alisar la masa y dejar lisa este Delimonede es un solvente que se utiliza para los acabados para aligerar la masa y poder tener unos acabados diferentes las estecas que utilizan que se utiliza para hacer la modelación las espátulas que se utilizan para el modelamiento de la arcilla son, por supuesto, para darle todas las formas que necesitan la arcilla y hacer el modelamiento que se utiliza aquí todo el mundo conoce que es la fibra de vidrio es un material final que todos que irán utilizar porque, en verdad la pieza tiene que ser oca entonces, tiene que tener todo este proceso y este es el material que todos ustedes conocen fibra de vidrio que es sobre el cual se va a hacer el modelamiento final de las piezas que se van a utilizar tiene la plastilina que es esta primera aquí es una masa tipo aquella masa escolar que las crianças brincan en verdad ella va a servir como una cama para poder hacer la forma la plastilina es la plastilina que todos conocemos que utilizan los niños en el colegio y la plastilina se va a utilizar para hacer la cama sobre la cual se va a realizar todo el moldeado es para delimitar el área en la cual se va a realizar el moldeado la vaselina que ella tiene la función de hacer con que la pieza no se grude no se grude con la fibra de vidrio entonces, se pasa para poder desmoldar y la vaselina se utiliza para que no se vaya a fusionar la fibra de vidrio con el molde entonces, es para poder separar las piezas para poder después separar después del moldeado irei mostrar ahora algunos videos de como es el proceso porque en verdad las personas tienen que ver para poder entender que más o menos así pasando en fotos no van poder captar como es hecho vamos a ver ahora los videos para que nosotros podamos entender muy bien como las fotos solas no son suficientes para lograr entender el procedimiento entonces, Maciel nos va a mostrar unos videos de como es el procedimiento para que nos quede muy claro La verdad es muy fácil después de que usted entiende como es que se debe hacer el procedimiento es sencillo Yo voy hablando y ahí usted ya va a ir simultáneamente lo que va a ocurriendo el video aquí 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 yo voy mostrar la verdad como es feita la forma que es la parte principal esta parte aquí es lo que lo que usted quiere y pues tenerlo modelado para poder iniciar esa es la parte principal esta parte es solo clay esta masa cinza es el clay y se hace todo con la arcilla y se hace todo con la arcilla para esta parte se utiliza la arcilla primero primero lo primero lo primero lo primero es con el catalizador y y y él y cuando seca él va a ir a una borracha este es un material pastoso primero tiene esa textura pastosa cuando se mezcla con el catalizador y después de que se seca va a quedar como un borrador con la textura de un borrador es necesario que pase por todos los cantos es necesario que pase por todos los cantos porque el silicona irá copiar todo lo que que entrar en contacto con él es necesario que pase por todas las ranuras por todas las encendidas del modelo para que la silicona copie exactamente lo que se encuentra en el modelo que estaba por debajo da una primera mano de silicona y ahí usted espera el secar después de unos cinco o seis minutos ahí hace la segunda camada de silicona primero hace una primera pasada de silicona la primera capa que tiene que dejar secar por ahí de cinco a diez minutos y después de esa primera capa tiene que agregar la segunda capa de silicona a segunda capa de silicona y usted puede usar un pigmento para que él fique vermelho ahí en ese caso ahí es para que usted no se confunda con el silicona blanco que está es solo para pigmentar la segunda capa de silicona le agregó un pigmento rojo para que usted sepa cuál es la segunda capa de silicona y no se vaya a confundir cuando despegue el molde entonces como ven ahí la segunda está pigmentada de rojo para que y la primera era completamente blanca para poder separar las dos capas para poder visualizar las dos capas por separado ahora va a agregar la tercera capa silicona normalmente se requiere de cinco capas de silicona para que el molde tenga un ancho de un centímetro que es lo que se necesita y quede como un borrador con la textura de un borrador aquí usted ve el molde ya con las cinco capas completamente como se termina viendo el molde ya en completo ahora bien retornando me gustaría mucho hablar en español pero tendría que aprender mucho me gustaría hablar más en español pero todavía le falta mucho por aprender entonces retornaremos él continúa aplicando silicona hasta que la camada tenga un centímetro y eso ahí va a depender mucho de cuántas aplicaciones podrá dar puede ser que pase de cinco camadas puede ser que pase de cinco camadas puede ser que pase de diez pero va a depender mucho lo importante no es el número de capas que se apliquen sino que logra el centímetro de espesor en todas las partes del molde seguramente requiera de diez dependiendo del modelo que usted tenga pero recuerde que siempre lo importante es que tenga un centímetro de grosor aquí él va a aplicar nuevamente el silicón para que fique más espeso en las partes que son más detalladas y para las partes que tienen mucho más detalle es necesario que quede un poquito con un poquito de silicona al final más espeso existe en el mercado hoy varios tipos de silicona él es medido la calidad de él por la viscosidad no, por el mecanismo por el... él no se parte fácil cuanto más resistente más caro es el silicona la silicona entre más resistente entre más resistente entre más resistente a partirse es mucho más costosa de eso de eso depende la calidad es el indicador de la calidad de la silicona entonces pues de acuerdo a eso es el costo entre más resistente a doblarla y a que no se parte es mucho más costoso aquí ya está enjoando de tanto aplicar silicona ¿no? mas él está continuando aplicando es tanto que no aparece más la figura que está debajo de él de tanto silicona que ya tiene y el proceso es ese aplicar y aplicar silicona hasta que se termine el molde ya en lo absoluto se parece a a la figura que está debajo de todas las capas pero recordar siempre que lo importante es llegar al ancho necesario entonces espero el secar que normalmente es de 10 a 15 minutos entonces terminó esta fase de aplicación de silicona y aquí ya ah no, hay más uno llega esta es la séptima capa de silicona que se aplica recordar que se demora entre 10 y 15 minutos el curado de cada capa y pues ese es el proceso eso es lo que hay que hacer aplicar y aplicar silicona alternando los recordar alterando los colores también da una acelerada para ficar más rápido aquí casi ni se ve más la figura de tanto silicona aplicado es silicona para todo el lado tanto que el silicona ya debe estar a más de un centímetro pero va a depender de cuántas peces que quieras hacer después aquí ya ya tiene todas las capas de silicona por supuesto hay unas partes que tienen más de un centímetro pero pues ya se tiene ya se tiene el molde final y pues ya no se parece en absoluto a lo que hay debajo bueno viene la parte general del molde que se hace a través de las capas de silicona ahora vamos a ver la segunda parte ahora ahora lo que se hace es con un marcador hacer una línea que atraviese todo el objeto por la línea media que se hace a través de las capas de silicona que se hace a través de las capas de silicona tiene una guía para el molde para el molde entonces para generar las piezas que se hace a través de las capas de silicona que se hace a través de las capas de silicona y él está haciendo un cuadrado un cuadrado para que y ahora 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 se está utilizando ahí una resina pero para que sea más barato que ustedes puedan usar en casa ustedes pueden usar gesso también yo utilizo gesso porque ahí se hace bien más barato para mí no tiene un costo muy alto y para hacer el molde final usted podría hacerlo con resina pero pues para que salga más barato se puede hacer con gesso pero si él lo hace con gesso pues porque resulta muchísimo más barato hacerlo así lo que se hace es aplicar el gesso sobre toda la capa de silicona y de plastilina sobre dos camadas hasta que quede firme hasta que quede firme hasta que quede firme hasta que quede completamente firme es un proceso demorado las personas cuando ven el computador pronto piensan que es rápido hacer piensan que es fácil pero es muy trabajoso y eso es un proceso demorado si se van a poner a hacer eso es una cosa que requiere paciencia y es demorado espera secar, aplica nuevamente otra camada de gesso en encima solamente dos camadas está bueno de más no es necesario aplicar más porque en este caso el gesso es para mantener el suporte del silicona porque el silicona es como una borracha es muy mole y es necesario bueno después de que se seca la primera capa de gesso se agrega la segunda capa de gesso no es necesario sino agregar dos capas de gesso lo importante es que como la silicona es un borrador muy flexible queda con la textura de un borrador y es supremamente flexible necesita el gesso por debajo como suporte por eso es que tiene que ser una cosa firme ahora lo que se va a hacer es quitar todas las tablas que se tenían antes y retirar toda la plastilina que había en el gesso ahora lo que se va a hacer es aplicar cera sobre el gesso para que no se vaya a pegar y encima se le aplicar vaselina normalmente yo utilizo cola con agua se aplica en el gesso todo espera secar y después da una jatada de vaselina encima se aplica toda la cera se espera que se seque y se aplica la vaselina encima luego ahora va a la última fase que es colocar de nuevo el gesso ahora de otro lado del lado que él isoló la última parte es agregarle el gesso al otro lado entonces se realiza más o menos el mismo procedimiento pero por el otro lado Para este molde se realizó en uno solo, pero si usted va a hacer una figura complicada que tiene cabeza y brazos, por ejemplo, para cada parte de esas tiene que realizar todo este procedimiento completamente, aquí está completamente seco y ahora ya que está completamente seco, lo que se va a hacer es abrirlo para liberarlo. Los huequitos se hacen para facilitar la abertura. Y retirar también los excesos de los bordes. Los gessos van a quedar como tapas. Y sirven para la sustentación de la figura. El silicona ya está completamente seco, ya viró una borracha. El silicona ya está completamente seco como un borrador. Y ahora solo la remover de la pieza que fue feita en clay, en argila. Y solo la remover de la pieza de arcilla que está debajo. Tiene que tener cuidado con los detalles para que no rompa el silicona, no rasgue el. Y lo importante es tener cuidado al retirarla. Que no se va a romper sobre todo en las partes de los detalles, que es lo más delicado. Entonces todo este proceso pronto ahora, la forma está pronta. El va a volver al abierto. El silicona ya que después de todo este proceso se vuelve a arreglar, se voltea el molde de silicona. Y se van a poner en las trampas de gesso que le van a dar sustento a esa silicona que es muy flexible. Entenderon por qué la parte de gesso tiene que ser dura? Porque el silicona es muy mole, parece una borracha. Entonces ahí se entiende por qué la parte del gesso es importante. Porque la silicona es un caucho, es demasiado flexible. Por eso se necesita el soporte rigido del gesso. Aquí está, en realidad, la forma pronta. Y ahora sí, usted va a poder utilizar la fibra de vidrio. Que yo voy a colocar en la tercera parte. Él no va a usar fibra de vidrio, él va a usar otro material. Pero como yo uso molde, yo uso fibra de vidrio. Y ahora es el momento en el cual se puede utilizar la resina, la fibra de vidrio con lo que él trabaja. Y nos va a mostrar como se hace ya la parte del molde. De las piezas. Él colocó unas cintas para que con la presión de la resina o la presión del material que él va a introducir, él no se abre. La forma no se abre, ¿no? Se van a poner unas cintas para que la presión de la resina cuando entre no vaya a abrir el molde. Entonces para que quede lo suficientemente apretado para que la presión no haga que se abra el molde. No caso que el pessoal aquí va a hacer molde, va a hacer proyectos con molde, va a utilizar, en realidad, fibra de vidrio y no gesso. Ahí es solo una demostración. Y él va a utilizar gesso ahí solo para ver como funciona la forma. En realidad se debería hacer con fibra de vidrio aquí en el proceso, en el video que se está haciendo, para ejemplificar se va a hacer con gesso, pero se debería hacer ya con la resina de fibra de vidrio. Aquí está la forma como se vacía el gesso dentro del molde, recuerden que solamente para ejemplificar con el gesso, lo que se imaginan es que eso es con la fibra de vidrio. Que es exactamente igual. Él preenche todo, toda la forma completa con gesso, ¿no? Se llena toda la forma completamente con el gesso en este caso. Está haciendo un teste para ver si la forma va a ser ilegal. Él está batiendo para que las bolas de ar se desloquen y no creen, no interfieran. Hay que sacudirlo y darle los pequeños golpecitos para que las burbujas que se encuentran adentro se separen y salgan a la superficie y no vayan a dañar la figura. Después de pronto, él va a abrir la forma. Después de todo esto, abre la forma, separe las tapas del gesso. Entonces, va a ver la pieza copiada por silicona y pronta y totalmente igual a la primera. Y retira el molde de silicona y va a tener una copia exacta de la figura que tenía en arcillas ahora. Entonces, este es el proceso para crear forma, para poder trabajar con fibra de vidrio. Este es el proceso para crear formas para poder trabajar con fibra de vidrio. Y esta forma, en realidad, se puede usar por varias veces. Se puede hacer cuantas peces quieras. Con esta forma, usted puede utilizarla varias veces. Puede utilizarla cuantas veces quieras. El ejemplo es que usted puede usar un silicona de igualdad. Se puede hacer 500 peces iguales de la misma. Si usted utiliza una silicona de buena calidad, le puede servir hasta para generar 500 formas a partir de ese molde. Aquí hay un proceso en el cual yo hice un computador de Kratos. Tiene... Este es el clay, la masa que yo dije que nunca seca. Y ahí, de inicio, la modelación. Con la arcilla esta, que es bien seca, está mostrando unos ejemplos de cómo se hace modelaje con esa arcilla. Yo uso isopor para que no se use solo masa, si no, fica muy pesado. Hay que tener en cuenta que, si se hace todo en esa masa, pues queda supremamente pesado. Aquí está un modelo. Aquí el silicona, en realidad, usted va a misturarlo con el catalizador. Siempre mediendo 2%. Y aplicación del silicona encima, como ustedes vieron en el video. Y aquí se prepara la silicona con el catalizador. Se hace el molde exactamente como vieron en el video. Entonces, tiene todo este proyecto, todo este trabajo chato para hacer un case molde. Siempre da mucho trabajo. Todo este trabajo es bien aburrido. Es la parte más dispensa de todo el trabajo. Aquí el silicona, la forma, la fibra de vidrio. Ahí está como se sacaron los moldes de silicona, de fibra de vidrio, ya como sale el resultado final, las piezas. Este amigo mío sofreu. Él tuvo que estar de mañana hasta la noche con este molde en la mano. Estaba me xingando todo. Este es el amigo de Maciel. Le tocó quedarse toda la noche con el molde en la mano, manteniendo lo quieto. Aquí voy a dar un ejemplo de cómo es una forma de fibra de vidrio. Ahí, en realidad, yo estoy usando un clay. Que yo comienzo a modelar una armadura de Kratos. Esta es una demostración de cómo se utiliza la arcilla para formar una armadura en las partes de la armadura de los hombros. Cómo se genera la parte de modelamiento. Aquí estoy aplicando silicona, como yo dije, ¿se recuerda? Esta es la parte de aplicación de silicona, como se mostró anteriormente. Y ahora el gesso, porque el gesso es más barato, entonces vale la pena aplicar. El gesso para dar soporte, que es mucho más barato que utilizar resina. Y ahí el gesso totalmente seco, hago la abertura de la forma. El gesso completamente seco y se pasa a retirar la forma. Y esa parte, el silicona, que vuelto a colocar en el gesso. Y ahí se retira la silicona, se pone en el soporte de gesso. Y ahí empieza la aplicación de la resina. Y empieza la aplicación de la resina. Y ahí la pieza pronta, la pieza de resina y la otra pieza que yo hice. Y ahí tiene la parte de la pieza con la resina y la pieza del molde. ¿Cómo queda el resultado? Ainda tenemos tiempo, ¿no? Unos dos minutos, ¿no? Ahora voy a hablar sobre el clay rapidito, porque tenemos menos de siete minutos. Quiero hablar sobre el clay. Va a mostrar la parte de la arcilla en seis minuticos, cómo queda. El clay, como dije, es una masa, es una argilla sintética que nunca seca. Y ella es vendida en grados de dureza. Esta argilla, lo bueno de ella es que puedes reutilizar era varias veces. Entonces, ella solo servirá para poder hacer las formas. Y como había mencionado, se puede utilizar varias veces. Y se puede reutilizar para generar este tipo de formas. Entonces, ella es muy maleable, es muy genial. Quanto más dura, más detalles se puede hacer. Quanto más mole, menos detalles. Entre más dura sea esa arcilla, va a tener la capacidad de producir mayores detalles en el modelo. Si la arcilla es muy blanda, va a ser muy difícil generar los detalles. Un ejemplo de esto es que, si usted pega una masa, un clay, que es muy mole, cuando usted está trabajando y usted encosta, entonces usted pierde todo lo que usted hizo. Es importante que la masa, pues tiene esa textura, esa característica de moldeamiento, y que usted le permite, con tocarla, generar un modelamiento sobre la arcilla. Entonces, a partir de ahí, después de un modelo pronto, que usted modeló en el clay, entonces usted va a hacer todo ese proceso de colocar el silicón, colocar el gesso y hacer la forma, para después trabajar en fibra de vidrio, para después tener la pieza pronta. Y aquí es donde empieza después todo el proceso que ya vimos. Para ponerle la silicona encima, para generar el molde de gesso, para, a partir de eso, agregarle la resina y tener un duplicado de lo que acaba de modelar. Y ahí está, como es el procedimiento que utilizan para el modelamiento y como obtiene las texturas, para obtener, después de tener esa masa lisa, como tiene los detalles de ese modelo. Siempre es bueno usted no usar su masa, usar una base por abajo, porque ahí usted no gasta tanto, ya que es una masa que no es tan barata, es cara. Y se utiliza, esa masa no es barata, es una masa cara, entonces muestra como se utilizan las piezas para generar los detalles adicionales a la estructura. Y ahí, en realidad, las técnicas van a depender de cada uno, cada uno, el grau de conocimiento de cada uno, para que pueda hacer de su computador una cosa fantástica. Y aquí está, la técnica que usted utiliza, pues de la técnica que usted utiliza dependerá el éxito que tenga con el molde que pretenda generar al final, ¿no? Si es diferente utilizar, moldear un computador que tenga la cara de una persona. Yo quiero agradecer mucho a Juan Aquila por haber invitado a venir a Colombia a intentar hablar español. Me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho la ciudad, las personas, me sentí en mi casa. Gostaría mucho de regresar otras veces, trazar nuevos proyectos y ayudar a la comunidad molde colombiana a ser una gran representante del mundo del molde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Maciel? Desculpa, desculpa. ¿Quieres alguna pregunta? Alguna duda? Hagan la pregunta despacio, a ver si Maciela logra entender completa, si no le hago la traducción. Sebastián habló de un taller en las horas de la noche, ¿a qué horas es y en dónde? ¿A qué hora es el taller? ¿A qué hora es el taller? ¿A qué hora es el taller? ¿Vocé va a hacer un taller en la noche? Ah, está en la agenda, yo no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Creo que es a las 10 y media. Ahorita le preguntamos a Sebastián. ¿A las 10? ¿A las 10 está programado el taller? No, en la zona del taller. No, en la zona del taller del fondo. Oye. ¿El manejo del látex para esos modelos es parecido manejarlo también con la fibra de vidrio? O sea, podemos manejar, igual que está manejando la fibra de vidrio, podemos moldearlo con látex. Igual que tú modelas con fibra de vidrio, nosotros podemos modelarlo con látex. Muy bueno, no entender nada. Para el modelamiento que tú haces con fibra, con fibra, puede hacerse con látex? ¿Trocar fibra por látex? ¿Vocé puede hacer, en realidad, de lo que tú quieras? ¿Vocé puede usar el material que tú quieras? ¿Vocé puede usar el material que tú quieras? Lo importante es que piense cuál es el objeto que va a tener al final. Si usted quiere modelar un computador, no puede hacerlo con látex porque le va a quedar flexible. Tiene que hacerlo obligatoriamente con fibra de vidrio. ¿Qué es lo más importante a la hora de hacer el mundo? ¿Qué es lo más importante a la hora de producir? No, no, en realidad, es que tú elegís un buen tema. Porque, en realidad, como yo participo de competiciones, lo más importante del molde es la idea, que usted escoja una idea que sea atractiva, que sea interesante para las personas, que llame la atención ¿Preguntas a nivel técnico? ¿Qué es lo más importante a nivel técnico? Hola, por lo general siempre se utiliza la fibra de vidrio para hacer esto o se puede utilizar cualquier otro material La verdad, si fue fácil hacer que se mueva tienes que utilizar solamente fibra de vidrio, da mucho trabajo porque tienes que hacer pieza por pieza, si hacer la mano tienes que hacer todo el proceso, si hacer la cabeza tienes que hacer todo el proceso entonces es muy trabajoso, da mucho trabajo Si vas a trabajar con fibra de vidrio o cualquier otra cosa, lo importante es que tengas en cuenta que si vas a hacerlo por piezas tienes que hacer el procedimiento igual para cada una de ellas El lanzo de fibra de vidrio, que en realidad es un material resistente, entonces usted va a tener que estar allí furando, va a tener que estar colocando hardware prendiendo la mano, entonces tiene que ser un material resistente Y tener en cuenta que al final tiene que ser un material resistente, por eso se utiliza la fibra de vidrio, porque es una cosa que es supremamente fuerte al final Entonces te permite tener una figura final fuerte, resistente, por eso el uso de la fibra de vidrio Yo quería preguntar cuál era la relación que tenía la fibra de resina con el catalizador para que quedara resistente y no se fuera a partir la resina del modelo ¿Cuál es la relación del catalizador con el silicona? ¿Cuál es la relación para que sea la última? En realidad el silicona solo seca con el catalizador Ser un catalizador nunca seca, va a volver a quedar ese mingao Entonces usted tiene que utilizar realmente el catalizador porque es una secaje química, no es una secaje que va a utilizar el clima Tienes que utilizar el catalizador que si no nunca te va a secar la silicona Ah, las proporciones Las proporciones, cuando usted compra el vendedor y va a le pasar eso Pero normalmente es 2% de 100% O de 100 gramas, 2 gramas Para que sea llamativo necesariamente tiene que ser un muñequito ¿Tiene que ser un muñequito para que sea llamativo en la figura? No, en realidad puede hacer cualquier cosa Lo que estoy poniendo aquí en cuestión es que es el proceso de fabricación Es como usted tiene que hacer Entonces eso es lo que usted tiene que aprender En realidad lo que usted va a hacer va a depender mucho de su gusto Va a depender mucho de lo que usted quiera, ¿entendiste? Es que no estuve desde el principio, no sé si él dijo como se llamaba por ejemplo La arcilla con la cual se modelaba originalmente Y las otras siliconas para saber donde se consigue eso Si usted puede decir de nuevo ¿Cómo se llama el silicona para la resina? Ah, el clé El nombre del clé para buscar El clé, clé, clé mismo Clé, clé, busquelo como clé Recuerde que son diferentes niveles de dureza En realidad cuando yo participé del campeonato mundial Tienes una cosa muy interesante Que es usted, nosotros latinos americanos Disfrutar con grandes potencias Personas de Europa, Estados Unidos Y al mismo tiempo conseguir vencer Conseguir ganar Entonces es una cosa única Entonces la creatividad Fala más alto Que el dinero Que la logística Hay que tener en cuenta Que el ha participado en concursos En donde han estado latinoamericanos Con gente de países desarrollados Y que para ganar En realidad lo importante Es la creatividad No importa mucho el material Ese es un material óptimo Digamos para trabajar Pero usted podría hacerlo con cualquier cosa ¿Se aclarar a elelu? Exacto El para ganar Cuando se aclarar Vas a borde También femenаются de vidro para que cole también todas las partes. ¿Más alguna pregunta? Como él decía, lo podemos invitar muchísimas veces más y poder mirar su trabajo. Tenemos una preguntita más. Recuerden, el taller es hoy a las 10 de la noche. Creo que todos vamos a ir. Hay otro material que se llama porcelanicrón. ¿De pronto lo ha llegado a utilizar? ¿Usted conoce porcelanicrón? Me gusta un material. Porcelanicrón. 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 A ver si podes usar todo tipo de material. Pero este material debe ser, en realidad, de repente, bastante pastoso. Para poder copiar todo lo que el silicón capturó. Porcelanicrón dice usted, para generar el molde final. Sí, usted puede reemplazar la fibra de vidrio por yeso o por cualquier material duro. Dependiendo del acabado final del material y de lo que usted quiera obtener. Porque usted va a tener que introducir todos los hardware, ¿no? Sí, recordar que tiene que ser hueco, ¿no? Para poder pasarle todos los cables. Pues señores, muchísimas gracias de nuevo. Maciel está aquí al lado del Joker por si alguien quiere acercarse y hacerle otras preguntas. Y pues un aplauso de nuevo para su presente. Muchas gracias. Gracias para usted.